no lo escucho al pudo no 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 estoy hablando a puta madre de verdad eso vomito para eliminar la bad esta bien esta bien no! me puso alto kill nia! esta nada he! esta una bala Dale, Nico Sos vos, Nico F***, toma No, no No podes romper eso A la izquierda, rata En todos lados Baje a alguien con la U-Mine Vas a kill, boludo Rata, si salís Va a haber uno tirado en el piso Salí, salí, salí del cuarto Ahí, enfrente Por esa puerta hay uno tirado en el piso Por ese lado, a la izquierda Pero no, no, no Alguien puedo ver el IQ que tuve Obrarte las cámaras Que nos quedas, son las cosas más inútiles de la historia No, nos rompieron todo Ahí, en las escaleras Ahí lo tenés ¿Cómo escaleras? Están los dos ahí Sí, te están entrando los dos por ahí ¿Y qué es la flechita de arriba que tengo? Todo tipo una flechita para arriba que son balas Ah, son... Te están entrando por ahí a p*** a p*** Van a tener que entrar, cuidado Por la derecha Qué clutch, el rata Qué clutch el rata, boludo ¡Qué idea! Alto clutch se echó, boludo ¿Evolvieron el que maté por la madera? ¡Bla, bla, bla, bla! Guarda, guarda Yo te aviso, mito Yo te aviso, yo te aviso Hay uno acá, hay uno acá, mito Hay uno acá Hay una ventana y uno acá Bien, mimes Yo sigo en la ventana, sigo en la ventana, mito Si me enseñas a corre Se me cayó en la cámara, rata, ¿viste? Sí Oh, no, rip Entra, entra por donde está mito Por la ventana de mito, entra No, no, estoy jugando Me rompió la cámara, la concha Acá hay otro ¿De dónde? Ah, no, no, tengo la p*** a esta, pensé tenía grenades, boludo Por el pasillo Uh, p***, bien, bien, le estás haciendo para atrás Sí p*** No, lo maté, la p*** madre Ah, no, no lo maté Era la interrogación Tish Ahí lo tenés Tish No, me va a tomar, me va a tomar No, no me la conté 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 Cómo ha hecho Guión, fuerte No, yo estaba a 4 de vida, boludo Pero Eh, boludo, le sentí toda la miga, boludo Wow, 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 wow Ego, qué p***, yo había acabado de tiros a 10.000 Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede Por el pasillo tuyo, ¿no? ¿Para allá? No, p***, Sori, me está agarrando a mi viejo Madre mía Che, le di un par de balas, creo que a la Ivana Moríte, gordo, la concha de t*** Maté, 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 maté Guarda, guarda, p*** Eh, donde p*** puse mis alarmas ¿Qué dijiste pa', Sori, me dijiste yo? ¿Quién está? Ah, eh, está Toto Vigilic y no sé cómo llaman el otro Sí ¿Qué es esto, rehén? No, 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 agarra el rehén, boludo Es rehén, sí, exacto Ah, eso es mi chacho, me recolvigo, boludo ¿Qué es esto? Ah, se lo llevó a su casa, chavo Me están hablando, me están hablando ahora del trácaridorario ¿Qué es esto? ¿Cuatro mil selectores? Ah, no Dezvere a c*** ¿Qué es de mi rojo? Ah, le disparó en mi escudo ¿Mono? No ¿Mono? No 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 Bueno, ahí nos siguen Seguen, seguen, seguen Me voy a dar 6 Seguen, ¿ok? WTF Acaza pote poda Boludo, no soy lo... Seguíme, seguíme Seguíme Me revistes Soy yo, soy yo Ala pija Ala pija esto Ala pija lo que hago Un cap gun Hola Aquí mataste, no era el cap gun no? No, no Aca, 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 aca Donde estábamos pude Si era un caid Me mató un caid a mi Pude mató el cap gun, buena Están ahí adentro Tienen que mandar Tienen que mandar 10 segundos La No, perdimos Si, me mató la Ash, boludo Ash, sos pelotuda, boludo Soy con vos, Bogolica Ala pija, boludo No, no se puede Pero yo la voy a reportar por Griffin Ya le metí Friendly Fire Impresionante, boludo Ah Oh my god Die niggas, die Si padre No se puede Hay un monte ahí, eh No puedo hacer esto, boludo No, tipo Ah, acá está el monte, f*** Hay un Blitz, hay un Blitz Ah, clave, no lo manté, clave Where the Blitz at, though? Come, Blitz, del orto, gay Me lo coge el Blitz Sí Trozo Che, estoy a siete vidas, eh Está la ventana en esa ¡Noo! Está, está en esa puerta, están... Ah joder, tiene... ¡Para el Eternit! ¿Ves ese? ¡Active Drone! ¡Head-on! Es muy duro, ¿eh? Está entrando por Tellers ¡Oh my God! ¡Oh my God! No, si, si a propósito, boludo No hay chance que no haya... Ah, si La seguía Viste, viste, yo te dije Estás esperando a las últimas rondas, boludo Claro, claro Está bien, está bien Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Eso es Clutch ¡Ahhh! ¡Para! ¡Combiezo! ¡Para! 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 Ah, esta va a ir, que cago No No Dale No No me esperaba menos Claro No, es que en serio, no me esperaba menos La verdad que... Oh, disrespect Ah, era con 4K Era con una 4K Era... ¿Puedes surf, ah? Ya Que si, pote